bienvenidos a este nuevo tutorial de cómo poner texturas en maya bien aquí tenemos el objeto se puede poner la textura dando el criterio bueno al final de un nuevo material en el caso de que uno no haya creado o también puede ir a windows el render y a y per se para poner materiales bien primero probamos aquí con material normal en lamber y para agregar la textura se va a color marcar a la casilla y seleccionar file luego volver a la capa otra casilla donde están el signo de la carpeta y se procede a buscar la textura en este caso tengo una textura punto t y se le agrego el objeto esta es una forma simple de poner la textura pero ahora voy a probar otra a ver para que se vean la textura tiene que presionar el botón 6 bien sí pero hay veces que la textura como en este caso quedan estiradas por ponerla así para ponerla de una forma más adecuada se realiza con el iv primero hay que cambiar el menú de mayo clásico aquí tenemos el cuerpo del objeto pero aquí también puede ser ser bastante complicado ir uno y seleccionarlo todos como en este caso que tenemos la misma textura es estirada en todas las caras en alguna parte del objeto para que quede bien hay que seleccionar primero la cara del objeto o el face face bien aquí tenemos una de las caras se va a iv plana ya que este es un objeto plano y así se uno puede manejar la textura que el primero se puede estirarla pero encogerlas y aumentarlas o ampliarlas pero a veces se pueden parecer más estirar en este caso me quedo con la primera por eso aquí se ve de una forma más detallada la diferencia de esta que está más tirada también está en el caso de objetos cilíndricos se le aplica otro diferente bueno algo que no se debe intentar es editar un material desde un solo objeto porque porque aquí tenemos material alambre que es el material de defecto si se modifica este todos los objetos que pueden estar nomás ya van a tener la textura y las propiedades de este objeto por eso es mejor ir y crear un nuevo objeto o agregar uno ya existente ahora en este caso voy a probar con bling así tiene un reflejo también puedo hacerlo lo mismo que le hice alambre v inicial indicar que puedo también estirarlo modificarlo como era pero bueno ahora vamos con hacerlo un relieve está el relieve bastante básico que ella editar directamente al objeto en este caso voy a es mes y ser luz voy a poner aquí un es y voy a encogerlo para que se vea un poco la profundidad del objeto aunque aquí no se puede ver la profundidad al realizarlo si se le verá en bueno se puede ver aquí un poco de la línea que había hecho pero esto no está bien enviado tanto por la credibilidad del texto y tanto porque le estiré bastante y además no he utilizado iluminación por eso que se ve de esa forma bueno ahora a probar el boom para ponerle un relieve diferente y más directo a la textura pero en este caso voy a utilizar el mismo objeto y con la textura estiradas para esto primero tengo que ir a a sus propiedades revisar hasta donde está el bien aquí un mapa en este caso primero se le da la casilla luego a file y se busca el boom el material boom para darle la profundidad en el caso de que no tenga el material de boom aquí voy a aplicar cómo se realiza bien aquí tenemos la textura primero para transformarla hay que imagen ajustes y cambiar a blanco y negro luego pasar a brillo y contraste se aumenta el contraste de atasín y se le baja un poco el brillo bien luego vamos a ajustar de nuevo y le damos invertir color luego de nuevo a brillo contraste se aumenta el contraste y se le reduce el brillo esto se realiza con el objetivo de que se canten más los detalles que se pueden grabar más mejor en la textura en el caso de relieve esta textura no tiene tanto relieve pero son de las pocas que tengo que tienen más o menos relieve a diferencia de las otras bien así está bien lo puedo exportar en cualquier formato yo lo voy a exportar en jpg bien entonces para ponerle el boom primero hay que ir a la casilla de boom value es decir el valor del boom y este va a ser el valor de la imagen bien aquí se puede ver el relieve no tan bien porque no lo he renderizado en el caso de que se quiera aumentar o reducir el relieve hay que ir a las propiedades bueno aquí en hiper se puede editar hay pero va a ser el boom aquí lo va a reducir bastante bien aquí se ve la mejora al reducirlo un poco claro que si quiere editar los colores ya saben lo que van a ver con todos en hiper se bueno este fue el tutorial de texturas en malla